Anteriormente, en un año para recordar que estamos envenenando. Parece que con una sustancia le nubló la vista, pero en unos días se le va. La chica está envenenando a tu padre. ¿Llamame o cuento todo? Yo te considero a vos como una hija, a mi hijo y a mi hija. Es más, yo me llevo mejor con vos, ¿puedes creer? La calmera quiso envenenar a Francisco. Lo que yo quiero saber es quién la manda. ¿Sí te digo que Ana tiene una amante? ¿Cómo era? Un poco desprelijo, zapatillas, calmera... Los vi juntos en el auto. ¿Quién la mandó, entonces? Me gustaría que empecemos los trabajos de excavación en este punto, ¿ok? ¡Nana! ¿Dónde está? ¿Qué es eso que es? Es una pulsera, ¿no? Hizo de sangre. Peter, nuestro matrimonio no funciona. Nos tenemos que separar. No quiero que estés sola con él. ¿Qué va a hacer? ¿Qué voy a hacer? Voy a volver a trabajar acá. Si, Ana, en tu casa vos tenés la posibilidad de convencer a tu viejo que te ceda toda su parte del supermercado. ¿Te promete plata? ¿Te promete poder? ¿Una pareja que yo no pedí? ¿Me vas a traicionar, Julio? ¿Por qué vos tenés tanto interés en este supermercado? Confío tanto en vos que voy a cortar. No vemos más que nada. No dejemos que una discusión se nos vaya todo a la mierda por eso. Ana y yo nos estamos separando. ¿Sí? Sí. ¿Y con esta cara me pese? Deberías estar radiales. ¡Ay! En caso de fallecimiento de Francisco Grande, se transferirá inmediatamente a Mariano Carpón. Tal vez sería bueno que usted le firmé un poder a su hijo Víctor para que le se haga cargo de su poder. A mi parte, la traspasé a otra persona. ¿Y a quién? A la señora Ana María Santos. No puede ser. ¿Vos me estás jodiendo? Decime que me estás jodiendo. Pero la intoxicación te llevó al cerebro. Vos estás más gaga que nunca, papá. Víctor, no le hables a cierto padre. Le hablo como quiero. ¿Vos quién sos? Una turra. ¿Para, para, para, Víctor? Bueno. Cármate, caspate. Es que es verdad. No te hagas el que viene a calzón de paz porque vos declaraste la guerra en este supermercado. ¿Y vos? Vos sos peor que esa jazmín que se aprovechan de mi viejo porque estás seguido. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué metes esa jazmín en el medio? ¿Por qué no te preguntás si ella tendría razón para hacerme daño a mí? ¿O no resulta sospechoso el cambio de este señor? Sí, ¿sabés qué prefiero preguntarme? ¿Por qué me traicionaron así? Yo soy tu hijo, papá. ¿Cómo vas a hacer una cosa así a mis espaldas? Víctor, nadie te traicionó. Nadie tocó lo tuyo. Solamente me pasó su parte. Sos un traicionero. Vos nunca me quisiste, papá. Y esto es la prueba. Confiarse en otra persona antes que en alguien de tu propia sangre. ¿Qué está diciendo? Perdón, y en términos legales, don Francisco, ¿a usted no le parece que cualquier decisión que usted toma tiene que consultarla con sus socios? Yo no le tengo que dar explicaciones a nadie. Porque Ana es como si fuera mi hija. Pero hay una sociedad. Hay una sociedad tremendo. Es así. ¿Y vos? Ayer nos separamos y me dijiste que podíamos ser amigos. ¿Cómo podemos ser amigos si vos me haces una cosa así? Pero no entendés que yo estoy de tu lado y todo esto es para frenarlo a este. Ah, no, 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 no. A mí no me metas en medio de tus problemas personales, por favor, porque no tengo nada que ver. Claramente, desde el día que me conociste, me tenés entre ceja y ceja. ¿Por qué? Yo no sé. Si te digo la verdad, me duele acá. Me duele. ¿Pero qué te va a doler a vos? Si vos sos un robón. ¿Por qué no tenés nada? ¿Qué te dice? Vos no tenés nada adentro. Engañar a quien quiera. A Víctor lo tenés engañado. Pero Francisco, por suerte, me escuchó. A vos te querés quedar con todo. Pero yo voy a poner un abogado excelente para que te saque del medio. Y te voy a hacer una denuncia por abusadora de mayores. Por manipuladora. Cállate la boca. No digas estropideces. Cállate vos. Legalmente no podés hacer nada. Y vos que me tuviste toda la vida vestido como un payaso colegial. ¿Para qué? Trabajando para vos con un pelotudo. Ah, hermano. Hermano, hermano, hermano. Hermano, Vichel. Vos viniste a destruir los sueños de toda la vida de Francisco. Salí y soltá. Que tenés engañado a este perejil. No seas chiquilín, Víctor. Por favor, rechina. Claramente, acá hay un problema familiar en el cual yo no tengo nada que ver. Ojalá lo solucionen. Y en los otros términos vamos a hablar de manera legal. Tienes razón, Víctor. Esto se verá con la ley. Muchas gracias, Fede. Esto no es un problema familiar. Este es un problema y ya va a llegar tu momento. ¿Y vos, Víctor? No puedo creer que dudes de mí. Me das pena. Yo no me voy a quedar quieto viendo cómo esta hija de puta se queda con mi supermercado. ¡Dante! ¡Dante! ¡Adela! 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 ¿Qué pasó acá? ¡Te robaron! No sé, que usted no vio nada. ¿Qué es esto? No, yo estuve todo el día en la cama. Ruidos había para mí que habían venido a arreglar los caños del agua. ¿Qué caños del agua? ¿Adela? ¿A Dante no lo vio? No. No, no, no. Tanto no vi, no vi. Yo vi dos petizos con capucha que llevaban a otro en el medio. No se vio todo, Adela. No se vio todo. ¿Por qué no llamó al 911? ¿Por qué no? No me gusta meterme en problemas, por favor. ¿Usted está bien? ¡Esto es maldita! ¿De qué me está hablando? ¿De qué teta me está hablando? ¿Por qué no llamó al 911? Pero no es la verdad. Está todo el día con la escoba metiendo la nariz a Bachumedo. Justo acá no hizo nada. No llamó nada. No hizo nada. Gracias, Adela. Por favor, váyase. Ya está. Gracias, gracias, Adela. Gracias, Adela. Gracias, Adela. Ahora que vos estés acá quiere decir que Mariano no tiene nada que ver con esto. ¿Y Dante? ¿Quién la tiene bronca, Dante? Ah, bueno. Delgadito. Ah, están todos los ángeles también. ¿Qué hay reunión de egresados? ¿Cómo es la cosa? Vos estás un poquito más sucio en la última vez que te di. ¿Qué pasa? A mí también me aleja mucho de verte, Chile. Mucho. ¿Qué pasa? Tiene el lindo recibimiento. ¿Qué se debe? ¿No leíste los diarios? Uno leí desinformado. ¿Estás pensando? Está por salirse del país, digamos. Viste, por irse. Pero antes me dijo que iba a pasar a saludarte personalmente. Ah, bueno. Me encanta. Yo tengo muchas ganas de darle un abrazo también. Qué lástima, Chile, ¿eh? Si hubieras agarrado viaje y regal bien a su tipo muy... muy generoso. Sí, es cierto. No hubiese convertido en la misma mierda que vos, Ricardito. ¿Qué? ¿Qué? ¡Qué lástima, Chile! ¿Qué lástima? Perdón por la demora Lo que te prometí, Ibarra Muchas gracias Hiciste negocio No sé si este nabo vale tanto ¿Cómo está? ¿Lo golpeaste mucho? Un poco Para que se quede en el molde Hacelo rápido Gracias, gracias por la oportunidad que me diste de conocerte más personalmente, ¿no? Digo, hace rato que no me lo pasaba tan bien con una chica Gracias De verdad, sos linda, inteligente, buena onda, copada, simpática Falta tramitarme el permiso para firmar en el supermercado y te consagras No es la primera vez que me decís esto, ¿no? Lo del supermercado ¿Me invitaste a tomar algo por eso? No, 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 nada que ver, no ¿Qué podrías? No, no, nada que ver, no, de verdad, de verdad te digo que no No, no, te dije, te invité porque te vi y me pareciste súper fotogénica Y nada, me pareciste una niña con un mundo interior muy rico Yo me equivoco, a lo mejor me estoy equivocando, pero... Bien, bien, bien Digo, ¿y vos te viste los ojos que tenés? ¿Vos te viste el espejo últimamente? Iván, vos tenés novia, ¿sí? Y tu novia es Mika No, pará, pará Que Mika es compañera mía de trabajo Ya sé por dónde venís, ya sé por dónde venís Novia, novia, novia Con Mika está bien, sí, hay algo ahí Pero es muy reciente, estamos conociéndonos Estamos comenzando Entiendo, ¿sabés lo que pasa? A mí las personas que juegan a dos puntas no me interesa, ¿no? Dos puntas, no, una sola punta O sea, si está todo bien con vos Yo cambio de punta ¿Sí? Te agradezco el trago, no nos entendimos No, sí, no, chao Pero entendíme, pará Comenta en mi lugar Siempre fue lo mismo, papá Si hubiese sido por vos, yo no hubiese nacido jamás Pero dejáteme estupideces Si hubieses competido menos conmigo Te hubieses ocupado de alguna cosa Por lo menos, todo sería diferente ¿O no? El supermercado de mierda Siempre estuvo antes que la familia Y vos no te importó ni lo uno ni lo otro Y si no te hubieses preocupado por la... Por el contrato ese que firmé Y la cláusula donde se veía claramente Que este hombre, este Mariano Quería haberme muerto Pero te está dejando llenar la cabeza Por los delirios de Ana, papá Al contrario, querido Al contrario Si no fuera por Ana No sé qué pasaría No, como vos Que me fundís el negocio Y me le pidás toda la plata ¿Qué estás diciendo? No sé por qué nunca me dejaste laburar En otro lugar que no fuera Esa mierda de supermercado Me obligaste a estar ahí Yo quería hacer otra cosa Pero si no sabés ser feliz, Víctor Mira, si hubieses gastado toda la plata En mujeres Siendo un bombiván En viajes Qué sé yo Yo me hubieses preocupado Pero te hubieses respetado Pero no Sabés que sos vos Vos sos de aquellos Que pierden todo Todo Por pelotudo Ah, pelotudo Ah, pelotudo No era pelotudo Cuando te presenté a Mariano Y te caía muy bien Y empezaste a hacer negocios Y lo tratabas como al hijo Eh, buenos días, comandante Buenos días, capitán Pero eso me lo hiciste hacer creer Vos Si no, mirá Ahí lo tenés No significa nada Ah, no significa nada Ah, seguro tiene una explicación Ah, sí, sí Y la cláusula Esa chiquitita Letra chiquita También tiene una explicación Por favor Mira, la verdad Que si no fuera por Ana Que es la única Que puede conducir este barco No sé qué haría Yo te digo, hijo Tenés dos opciones O estás en contra de ella O estás a favor de ella En esta pelea Que recién empieza Chicos Una comida riquísima Llena de hierro Porque estás muy anámica, mi amor Eh, llame a dos tetra ¿Qué? Sí, sí Ahora que vamos a tener Un bebé en la casa Tenemos que organizarnos ¿Sabes la cantidad de chicas Que yo veo como vos Que no le prestan atención A los controles? Ecografía Viernes a las siete No, no Yo ya había sacado turno Mamá, te lo pido Por favor, no me organizes Y me desorganices la vida Pero si nos da pie con bola Mi amor Tenés tus limitaciones Entonces yo tengo que organizar Ahora que vamos a tener Un bebé en la casa No, yo voy a tener un bebé No vos Yo Yo Vero A ver, ayúdame Por favor Celia Hay algo que Vero tiene razón Me parece Que hay algunas cuestiones Que podemos decir nosotros ¿Nosotros quiénes? Nosotros los padres Bueno, padres No solamente es padre uno Porque pone la semillita ¿A vos te gusta tomar decisiones? Sí Decime, ¿por qué no usaste profiláctico? ¿La pasabas bien Y no tenías ese problema? ¿Eh? Tenemos que hablar claro Decime, vos sos un buen muchacho Sos simpático Creo que sos muy buena persona Nos llevamos muy bien El primer día que nos conocimos ¿No es cierto? Bueno, pero te faltan cosas Entonces yo tengo que suplir esas cosas A mí lo que me falta Yo lo voy a tener No me interesa Por más lejos que esté Lo voy a tener De hecho Yo tengo ganas de ser un padre responsable ¿Cómo vas a ser? A ver, contame, explícame Con esa banda de música Que imita a Papo Frenéticamente Adelante de la televisión No, sí, yo misma Esto me está diciendo siempre No Ariel no quiere trabajar en serio Ariel se deja llevar por la música Como si fuese por el viento No No tengo más nada para decir Buenas noches Ya volverá Ya volverá ¿Me querés decir que carajo Vas a hacer ahí adentro vos? Voy a cuidar el negocio Como lo hizo tu padre Durante tantos años, Víctor No tenés idea del negocio Vos naciste para ser empleada Ah, bueno Buenísimo Nos sacamos las caretas Así que yo soy una inútil Una inútil no Limitada Por eso nunca saliste de la caja Vos no saliste de la caja Si yo soy cajera Es porque vos me pediste Que querías a alguien de confianza Para que estuviera en contacto Con la gente Pero era una excusa, Ana Imposible darte una responsabilidad Más grande que esa, vos Yo conozco el funcionamiento Del supermercado Como la palma de mi mano ¿Pero qué estás diciendo? ¿Cuándo viste vos a una mujer Que maneja un negocio De semejante envergadura? No se maneja un supermercado Desde la peluquería Hacer más que un guiso Es mucho para vos, Ana Qué antiguo que sos Sos viejo, Vito Víjole Cualquier mujer puede manejar un negocio Mejor o igual que un hombre Sí, enganchándose al hijo del dueño Claro, si no vos seguís en la caja Como la perdedora de tu amiga Vos llegaste a supervisora Gracias a mí Ya vas a venir Reptando a darme las gracias Por todo lo que yo estoy haciendo Porque esto no lo hago Solamente por tu padre También lo hago por vos Que ahora te pusiste de novia Con Mariano Campos, mariquita Prefiero seguir a Mariano Campos Y no a una persona Que tengo que terminar internando En un psiquiátrico Vos sos débil, Ana A la primera en contra Vas a terminar de dar vuelta Prefiero correr el riesgo Mañana, a esta hora Vos estás tirándolo toda ya Ay, no puedo creer Te juro Que si yo tenía alguna pequeña duda Esto ya me lo dejó clarísimo Yo me tenía que separar Hace mucho tiempo Dale Seguí, seguí diciéndome cosas Seguí maltratándome Seguí mostrándome quién sos No me da miedo Para nada Al contrario Me da más fuerza Dale, Víctor Andate de esta casa Por supuesto, claro Pero por supuesto Dale, levantame la mano encima Vos te quedás acá No Te quedás acá No, no, no Dejala que se pase En cinco minutos vuelve Yo soy el dueño de esta casa Y yo decido quién se va O quién se queda Si hay que elegir a alguien Yo prefiero que seas vos, Víctor Que más vos Tengo que ser un quilombo, Vaya Un quilombo Y cuando entro al lugar Lo veo el tipo Con las manos de arriba Aterrado Y vos que lo habías reducido Con un perchero Con un perchero De Bermúdez ¿Te acordás? Bermúdez Siete meses Estuve siguiéndolo Lo dejaste salir por dos manos ¿Te acordás, no? Eso es lo que no me gusta de vos Soy demasiado rígido O es blanco o es negro Y en la vida hay grises también La otra ya está perdida Metés a uno de adentro Salen tres Y al fin de la cadena Alguien siempre se la está llevando Si no te lleva la tuya Se la lleva un poco Se llegó Después la Después la seguí ¡Suscríbete! 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 ¿Me podiste traer esa rata de mierda? Te estoy esperando No, 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 no. 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 Para que no se te olvide. Muchas gracias, don Mariano. A este lugar... ¡Eh! ¡Eh! ¿Quién anda ahí? ¡Eh! 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 ¡No me peguen! ¡Soy Víctor! Soy Víctor. Se... Me estás... Seguir siendo de... ¿Y vos qué mierda estás haciendo acá, Víctor? No, no, bueno. Vine porque escuché alguna... ¿Vos qué estás haciendo acá en el supermercado hasta ahora, por Dios? Eh... Bueno, venía por los papeles, las carpetas de... ¿Qué estás haciendo acá? Me echaron de casa. No tenías por qué tratando así. Ay, por favor, vas a empezar a defenderlo ahora. Si estoy harta de escucharte decir... Ariel es impresentable, Ariel no quiere trabajar... Una cura es que lo diga yo, que tengo una situación, un vínculo con él. Bueno, pero el vínculo va a tener nombre y apellido dentro de poco. ¿Eh? Hay que actuar con responsabilidad. ¿Qué es lo que pasa, mamá? Te calla, bárbaro. ¿Qué pasó? Este muchacho me cae muy bien. Eso es lo que no entendés. Que haga de su vida lo que quiera. Pero padre y madre, ¿ustedes son? No, no tienen la talla. ¿No te parece que te estás metiendo demasiado? ¿En qué? ¡En mi vida, mamá! Estoy harta que me digas todo el tiempo lo que hago mal. Yo no me acosté con eso, muchacho. No te metas más en nuestra vida. Puede ser, métete en la tuya, que bastante lo necesitamos. ¿Sí? Quieres estar tranquila. Y si en esta casa van a convivir vos, Ariel, el bebé y yo, se va a hacer lo que yo diga. Perfecto, perfecto. Me quedó clarísimo, entiendo todo perfectamente. Bueno, muy bien. ¿Sabes qué está solucionado? ¿Ah, sí? Sí, ¿y qué piensas hacer? Me voy. Vale, sí. Yo supongo que con todo esto que pasó, mi hijo va a aprender algo, ¿no? Me tendré que ir yo de esta casa, Francisco. No, no. ¿Por qué esta casa es de Víctor? No, de ninguna manera. Yo tengo con vos una deuda de gratitud. Vos me abriste los ojos con respecto a Mariano. Yo me dejé seducir por este tipo con sus encantos y estuve al borde de un precipicio. Francisco, no me preguntes por qué. Pero yo sabía que a él no le interesaba el supermercado. Es que las mujeres son más perpicaces, Víctor. Sabía y sé que si es por él, cerraba mañana y nos quedamos todos patas en la calle. Claro, para construir las benditas torres, ¿sí? Sí, hubo otra cosa. Me parece que sus intereses son otros. Y también me parece que él ni siquiera es quien dice que es. Pero no es empresario. Él no es hijo de ninguno, Camus. Yo investigué y me enteré que él es hijo de un escultor que se llama Jorge San Palacio. ¿San Palacio? ¿Pero por qué te suena tanto ese nombre? Porque era un escultor que no era así muy, muy conocido, pero tal vez viste algún cuadro, alguna escultura, unos ángeles. ¡Claro! ¡San Palacio! Era un vecino nuestro. ¿Un vecino? Sí, sí. Era un tipo medio chiflado que tenía un atelier al lado del almacén. ¿De qué almacén? El almacén, el primer almacén que tuvimos con mi padre. Pero, pero, ¿y dónde estaba ese almacén? ¿Dónde estaba? ¿Dónde está ahora el supermercado? Lo que pasa es que fuimos nosotros comprando las propiedades de alrededor y cuando murió San Palacio compramos la propiedad de él, demolimos el atelier, que debería estar, mira, a ver, déjame pensar, porque todo debería estar a la altura de lo que es hoy el vestuario o el... ¿El depósito? El depósito, claro. ¿Dónde está el depósito? Puede ser. ¿Qué es lo que no te di pronto entonces ahí? Hola, Santiago. Es una lástima que no llegues a las juiciones. Tanto tiempo perdido trabajando para nada. Aunque mi mamá te pidió arreglar, no vas a llegar muy lejos, ¿eh? Posta, me voy a sentir muchísimo más atirado. ¡Alto, policía! ¡Alto, policía! ¡Alto, policía! ¡Alto, policía! ¡Dale! ¡Puede contra la arma! ¡Dale! ¡Dale! ¡Baja la arma! ¡Baja la arma! ¡Arrónchate! ¡Ponete la arma en el suelo! ¡Dale! ¡Dale! ¡Baja la arma! ¿Quién me vendió a Ibarra? ¿Quién? ¡No caigo! ¡Separada! ¡Dueña! ¡No lo puedo creer, amiga! ¡Ay! ¡No lo puedo creer! ¡No me quiero imaginar la cara de amargura de Víctor cuando se lo contó Francisco! ¡No me lo quiero imaginar! ¡El muerto! ¡El muerto! ¡Claró la guerra! ¡Pero se le va a dar pelea! ¿Sabes qué? ¿Quién lo sigue? ¿A quién tiene de aliado? ¡Isabel, que lo sigue nada más! ¡Sí! ¡Pero en cambio a vos! ¡Todo el mundo te quiere, amiga! ¡Sí! ¡Porque soy una más! ¡Por eso! ¡Pero ahora que tengo una responsabilidad más grande! ¡Yo quiero ver qué le pasa! ¡Yo quiero ver qué le pasa a cada uno de ellos! ¿Qué le pasa a Ocampo? ¿Sabes cómo se va a poner? ¡Eh! ¡Raro! Y también quiero ver qué pasa conmigo, con mi futuro. O sea, si todo lo que yo ahora estoy cambiando realmente modifica mi después, todo lo que yo ya viví. Ahora digo... Si eso cambia o no cambia. ¿Por qué no haces un viaje y lo chequeas? ¡Ah, dale! ¡Buenísimo! ¡Taxi y voy! ¡Pero ya lo hiciste ya! Ya sé que ya lo hice ya, pero que ya ahora cada vez que me voy me quieren pegar un tiro. ¡Basta, Ani! ¡No hables así! ¡Pero es que es verdad! ¡La última vez que así me matan en lo de Wanda! ¡Pero me lo hace muerte todo el tiempo! ¡No basta! ¡Y bueno! Una cosa, se me ocurre algo. ¿Por qué no la llamas a Olivia? ¿Viste la vidente? Bueno, ella nunca ha conocido tus viajes. Es verdad. ¿Y? Que tal vez si yo le digo, ella me puede dar una pista, ya sabes. ¡Sí, claro! Gracias por venir, amiga mía. No, te quiero. Gracias, de verdad. ¿Me interrumpía algo? ¿Cómo? A mi soledad. ¿Qué pasó? Nada, nada. Quedamos en salir, al final mejor plantada, pero nada. No te preocupes. Olvídate de mí. Cuéntame una cosa. ¿Qué? ¿Ya le dijiste a Dante que sos la dueña del supermercado grande? No lo puedo creer, Barbas, todavía. Si no te hubieras venido a buscar aquí, Barbas, ya estarías en el exterior. Bueno, vamos a declarar a la central, apurémonos, viene el fiscal. ¿Eh? ¿Cómo sigue esto? ¿No sigue? Y Llevarán está muerto. La declaración tuya no tiene ninguna importancia, el caso está cerrado. ¿No me tengo que esconder más? Ya no. Tengo la suerte, no quiero ni un poco. Pero acá te va, eh. Como se ha roto, no se puede creer. Yo sospecho que las cosas no son tan claras, Barbas. Todavía hay que cerrar algo más. ¡Mierda! ¡Me odia! ¡Me sacó del supermercado! ¡Me sacó de su vida! ¡Me sacó de la casa! ¿Para qué? ¡Años! ¡Años vestido así como un estudiante! ¿Puedes aplicar para qué? ¡Aplicame para qué! ¿Te podés calmar? Pensá una cosa. Uno tiene que aprender a sacar provecho de los nuevos escenarios. ¿Qué quiere decir eso? Vení, 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 vení. Séntate, séntate. Mirá. Que Ana esté a cargo. Tal vez... ...pamos sacar beneficio de eso. O sea, tenemos en contra. Para que alguien gane... ...otro tiene que perder. ¿No? Sí. Pero justamente... ...lo que lo convenció a papá... ...de tomar esta decisión es que Ana le dijo que vos sos su enemigo. ¿Entendés? ¿Tú sí cómo vamos a hacer? Eso, eso... ...la verdad que me... ...eso me duele muchísimo. Eso me duele muchísimo. Lo que... ...lo que volvió loco a papá... ...es una foto... ...una foto tuya con... ...con... ...con Jamin. ¿Sí? Una foto tuya con Jamin. ¡No! ¿Cuánto puede tardar Ana en un día este supermercado? ¿Eh? ¿Cuánto va a tardar Ana en aparecer desnuda de nuevo con un angelito? Acordate. Amigo. Hermano. Mírame. Acordate, Ana. Ana. Me duele. Me duele que hagan eso. Me duele que hagan eso. Acordate, Ana. En un mes. En un mes. Acordate lo que te digo. Bye bye supermercado grande. Y hello... ...la gran vida. Acordate. Vos y yo estamos juntos en esto. Por supuesto. San Margarit. San Margarit. Go, go, go. ¿Quién querías ver, dijiste? Ja, ja. Mira, ya la lagartija. Va a ser importante. ¿Qué vas a hacer con eso? Tíralo, no tíralo, revolealo Adiós, chalequito rojo Adiós Adiós Animal free, no ¿No? Eso me gusta Primavera, primavera no va Con eso no va No, tiene piel adentro No, 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 no I was a gay gay girl 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 Back in France in the 60s It was all so wonderful We all played rock and roll And looked real cool We had such a group of shoes And fantastic hairdos And super sexy band And francy clothes It was great It was great It was great It was great I was a gay gay girl I was a gay gay girl I was a gay gay girl Todos los empleados Presentarse en línea de cajas Por favor Todos los empleados Presentarse acá Abajo de la caja número 4 ¿Estamos todos? Gracias Siendo vos acá Te tengo que recordar Que estabas suspendida Bueno Quería avisarles que Micaela Méndez Es la nueva supervisora de cajas ¿Qué es esto? Pa, Víctor ¿Qué está pasando acá? Bueno Buenos días a todos Yo le pedí a Ana Que nos reuniera aquí Para hacerles un anuncio Muy, muy importante Que va a repercutir En la vida De nuestro supermercado Mi salud me obliga A hacer un paso al costado Y pensé lo mejor Para ustedes A partir de hoy Ana María Santos Se queda Con mi parte De la empresa Y para ustedes es La nueva dueña De supermercados gratis Bueno Muchas gracias Gracias Francisco Realmente por tanta confianza Yo lo que les quería decir Es que voy a trabajar muy duro Para que esto funcione Y para que este lugar Este supermercado Sea un lugar Del cual todos nosotros Estemos muy orgullosos Cuento con ustedes Para eso Ah, ahorita Bueno Claramente empezó la guerra ¿No? ¿Pero qué significa esto? Esto significa una payasada Acá todos saben Que el único heredero Soy yo Así que ya saben A quién tienen que Seguirle las órdenes Vamos al sector café Asamblea Vamos Holga Forte Bueno, gracias por apoyarme Sí Yo sé que esto va a ser difícil Es un momento de transición Y va a haber mucha resistencia Pero vamos a salir adelante Así que Les quiero decir Gracias Francisco Bueno Que los necesito Acá estaba ustedes Para lograr Que todo esto funcione Y nos vaya bien a todos Tenemos que unir fuerzas Para resistir Esto solamente es producto De la senilidad de mi padre Aprovechada por Ana María Santos Ana María Santos Que no está para nada capacitada Para hacerse cargo De un supermercado Así que cualquier decisión Que tome Ana María Santos Nos va a llevar A la ruina Hay gente que quiere destruir El esfuerzo De toda una vida El esfuerzo Que ha hecho Francisco Por tener este lugar Quieren terminar Con este supermercado Y nosotros Tenemos que evitarlo Así que les pido Firmeza E intransigencia Ante los ventajistas Que se quieren apoderar De años de trabajo De una familia Decente Yo soy el único Grande Por ende Soy el único Que tiene voz Y voto Y solamente Se me tiene que hacer caso A mí Yo no vengo acá Creyéndome más que nadie No Somos todos iguales Pero es como si a mí Me hubiesen puesto Adelante de un bote Y me pongo a remar Pero tenemos que remar Todos para el mismo lado Digámosle no al cambio Digámosle sí A la tradición Esto lo podemos cambiar Así que A trabajar Vamos A trabajar Gracias Francisco Felicidades Gracias Gracias Mario Wanda Wanda Vení, vení Viste lo del bote Es como si fuera una góndora Viste Tuviste barba Escúchame ¿Qué? Yo El llamado tuyo Lo vi Pero no te podía hablar Por todo esto Ah Olvidá Ya está resuelto Olvidate ¿Y qué? ¿Querés algo Tiene que ver con Dante? ¿Dónde está? La verdad es que me molestó mucho Que mi mamá te trate así Porque una cosa es que yo te trate así Que soy yo Y otra cosa es que mi mamá ¿Por qué se mete en nuestra vida? Yo sé por qué se mete Lo entendí perfectamente ayer a la noche Se mete porque estoy en su casa Y me hace ver todo el tiempo Que estoy en su casa Me harté ¿Me podés escuchar en vez de buscar a la muerta? Te estoy escuchando Te estoy escuchando Perdóname Bueno Escúchame ¿Querés que hable con tu mamá? No, sacame esto que me estoy congelando Perdón No, quiero irme de esa casa Me imaginé con el bebito Y mi mamá hablándome en la oreja Y la verdad que me quiero matar No, necesito hacer algo No sé qué voy a hacer ¿Qué vamos a hacer, no? ¿Qué vamos a hacer? No te asustes, Verón No te estoy diciendo que vayamos a vivir juntos Eh, lo que yo quiero es ayudarte Gracias ¿Pero cómo me vas a ayudar? Y yo tengo unos mangos ahorrados ¿Qué sé yo? ¡Wanda! Vení Decime una cosa El PH que estaba al fondo de tu casa ¿Está ocupado todavía? Eh, no, lo alquilaron así Otra vez, ¿no? Pará, ¿qué pasa? ¿Para qué? Para abrir, Octavio Ah, pará Pero yo me quiero ir Te dejo el mío Se ahorran unos mangos de papeles Todo eso ¿Cuánto estás pagando? No, yo una loca ¿Ahora la dueña no era media loca? Usted es una loca Pero me odia a mí Yo la odia a ella Pero como va a estar ¿Todo bien? Ah, bueno, vamos Sí Y lo vemos Si te gusta, te gusta Si no te gusta, no te gusta Hola Tu deuda al día de hoy Es de tres mil pesos Hola, 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 hola ¿Qué pasó? Qué linda ¿Estás? ¿Dónde vas? ¿Un desfile? ¿A dónde vas? Qué linda estás Por favor, dejé una cajera Me devolvieron necesaria Qué linda sos Lo que pasa es que yo ahora Tengo que ocupar otro cargo acá Sí, lo sé Felicitaciones Y contá conmigo Para lo que sea Siempre Ah, uff Mirá, qué pesado que es Es Iván, es mi novio Sí Bueno, el chico con el que salgo En realidad Con el que le salía No sé, muy bien No sé, ¿te lo presenté? ¿A vos? No sé Creo que lo vi alguna vez acá En el supermercado ¿Sabés? Estoy muy enojada Con él Porque viste que me suspendieron a mí Bueno, me suspendieron por su culpa En realidad ¿Por qué? No importa, no importa El tema Es que nos íbamos a encontrar Para que él arregle su metida de pata Y al final me dejó plantada Ah Por un lado no creo que él me haya mentido Porque yo sé que cuando se pone Con el tema de la película Y la filmación Y todo eso Él se cuelga y todo Pero Muy bien, no sé Claro No sé qué pensar por ahí Y ya no le importa mucho Podría haber salido todo mal Fue un momento muy difícil Pero terminó bien No pasó Nada ¿Sí? Ay, pero y si te mataron No, estoy acá No me mataron Ya está Ya se terminó No, si nosotros tenemos que hacer algo juntos En un futuro Vos no podés ser policía Y eso No es negociable Bueno, yo todavía tengo que descubrir Quién me entregó Hay alguien que llevó a la gente que me secuestró A la casa de Wanda Hasta que no termine eso Hasta que yo no averiguo eso No se termina ¿Cómo que alguien? A mí también en la casa de Wanda me pasó algo horrible ¿Qué te pasó? Claro, porque yo no te dije Mirá Pero cuando me hice el viaje ¿Qué viaje? Cuando fui al futuro Sí En la casa de Wanda Yo me quedé Me quedé ahí a dormir Y nadie sabía que yo estaba ahí Y cuando estaba en la casa de Wanda Estoy hablando En un momento me pusieron un revólver en la cabeza ¿Quién? Y no sé qué ha pasado Porque después aparecía acá Y lo que no sé es quién Porque no sabía Bueno, escúchame Mirame un segundo Porque es importante Es importante ¿Quién más sabía? Trata de pensar un poco Yo esta noche Me quedo a dormir en lo del compañero Wanda ¿Podés confiar en mi Ana? Julia sabía ¡Claro! Porque yo la llamé a Julia Para preguntarle por vos Cuando estaba en el hospital Julia Claro Y ella me preguntó ¿Dónde estaba? Quedamos en encontrarnos Bueno, no sé Cómo terminaba esa historia Pero Pero ella era la única Que sabía cuál era mi escondite Cosa Víctor está destrozado ¿No? Está casi desahuciado Y eso lo vamos a aprovechar Ahora Es más incondicional que nunca Incondicional es una palabra Que yo no se la No la asocio con Víctor Víctor Para mí es un huevón Básicamente Y es un pollerudo Es un tipo muy difícil Que en cualquier momento Se te da vuelta No podés estar tranquilo Con un tipo así al lado Yo lo sé Lo sé mejor que nadie Pero Hice algo Una movida Le conté lo de la excavación ¿Cómo? Le conté lo de la excavación Le conté Le conté Que ahí hay un gran tesoro Que hay reliquias Joyas Que si yo No sabes cómo estaba No te cagás No sabes cómo tan baboso Se le caía la baba Pero parecía un bulldog Te interrumpo nuevamente Porque para mí no es gracioso El tema es muy riesgoso No sé ¿Cómo se te ocurrió Contarle a este tipo Semejante cosa? Me parece que se te fue Un poquito la mano No sabes la cara que tenía No sabes la cara que tenía Claramente no le conté todo No le conté nada No le dije que tenía relación Con mi padre Por supuesto que no ¿Qué? Tampoco le contaste Supongo que no la No ¿O sí? No Ah Víctor no puede enterarse De lo otro ¿Entendés? Jamás puede saber Lo que realmente Estamos buscando Si Víctor se entera de eso Es bonito Así que es esto Chiquito Pero cálido Lindo Y oscuro Oscuro no es oscuro Dejate joder Tengo un patio ahí Otro patio acá A la mañana Todo soles Yo con un rayito de sol Un ratito me conformo Además es cálido ¿No? Sí es cálido Igual voy a travesar La humedad de las paredes Todas las casas Tienen humedad Ariel Bueno Y la alfombra del cuarto Por eso está lleno de gérmenes Me parece que no le va a salir A la criatura Podrías poner por ahí Un piso flotante Un piso flotante Lo ponemos en un fin de semana Yo te ayudo ¿Ves? Además me tiene que gustar a mí Soy yo la que va a vivir acá Bueno También me tiene que gustar a mí Porque va a vivir mi hijo León Escuchame Para un cachito Vamos a pintarla Vamos a Vamos a sacarle el sillón Vamos a ponerla La foto de Perón Me la llevo ¿Eh? Hola 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 Pero espera que le abra Bueno Vení a abrirme viejo ¿Qué pasa? Mira Te vino a buscar el hombre ese Que me describiste ayer ¿Viste? No me acumen Dijo como te llamaba André Es ¿André? Sí Es Eh Hoy se tienen que mudar ¿Está? Yo La casera Arlenco Hola Hola ¿Qué tal? Armando ¿Qué onda de ahí? Yo, Ana Aquí, Ana Yo Ana ¿Qué haces acá? Eh Yo, eh Haciendo mi trabajo Cuidando de que nadie pase Que pase ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Vos no tenés por qué estar acá, Armando? ¿Cómo que no? Es mi responsabilidad No Para nada Vos tenés que estar O en la entrada O en el cuarto de seguridad Chequeando todo por monitor Esa también es mi responsabilidad Por eso Anda Eh No puedo El señor Mariano me ordenó De que me quede acá De que no me mueva Durante las 24 horas Y de que nadie pase Mira, Armando Las cosas cambiaron Así que La que toma decisiones Ahora Soy yo Anda a tu lugar Dale Ah, Liana No me hagas ¿Cómo sabés Cómo yo te quiero? Pero no Ustedes se pelearon Ustedes No me pongas en el medio Yo no quiero estar en ese lugar Por eso En el medio no O de un lado O del otro Decidí Además ¿Qué tenés que estar haciendo acá? ¿Qué hay tan importante Que tenés que cuidar Cemento Bolsa de arena Que no se roben las palas Acá nadie se roba nada Anda a tu lugar, Armando Quiere que te diga una cosa Yo de acá No tengo la menor puta idea Y otra cosa Te voy a decir Entra Te hago la gamba Pero no se lo digas a nadie Puede ir a ver Vale Pero cuidado Despacito Yo te curo de afuera Vale No se lo digas a nadie 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 ¿Tenés que maneje yo? Dante, ¿qué? Casi que me mataste en susto ¿Qué haces acá? ¿Pensabas verme en la muerte? ¿Por qué decís eso? ¿Qué? No entiendo Cuando recibas la autopsia De Iribarren Vas a entender Ah Eh Iribarren ¿De qué estás hablando? Dante, ¿no? Lo vendiste No moralicemos con esto, ¿sí? Estaba harta esta vida Los hijos como Iribarren Siempre zafan Así que ¿por qué no empezar otra vida? Lejos De cero De cero De cero Es un hija de puto De más para matar, Julia Disculpame que seas el precio de mi libertad ¿Se puede saber qué estás haciendo ahí abajo? ¿Qué estás buscando? Qué linda que estás No te hagas el seductor ¿Qué te pasa? Para que sepas Yo ya sé Que tu padre tenía una telierra acá Que estos terrenos eran de San Palacio ¿Qué estás buscando? ¿Qué dejó guardado tu padre Que estás tan desesperado? Muy lindas piernas Ay No, la verdad no te había mirado con estos ojos Pero estás realmente divina ¿Ve que te doy un consejo? Mirá Cuando uno quiere agarrarse con alguien Primero Tiene que medir sus propias fuerzas Y después Medir las fuerzas del contra el canto ¿Sí? ¿Qué me estás amenazando? Rata ¿Por qué? ¿Viniste con tu guardaespalda? ¿Lo querés llamar? ¿Dónde está? ¿Eh? Igual no es mucha cosa tu guardaespalda La verdad que no Pero si querés llamarlo No necesito que me defienda nadie ¿Ah, estás solita? Sí, estoy solita Bien, qué valiente ¿Qué le gusta eso? ¿Qué le gusta? Ya, mi papá ¿No? No ¿No me tenés miedo? No ¿A qué sucesito tienes que tener? Mucho cuidado No sé si leíte el contrato Pero la letra chica dice Que una vez eliminado el titular Todo esto es mío O sea Solo Me tengo que deshacerle a vos Que una vez la 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 vez Gracias.